Hemos formalizado la continuidad de la consulta ciudadana en materia de seguridad. Ayer estuvimos en San Lorenzo, antes de ayer en Los Hornos, hoy en Tolosa. Confirmamos la sensación y el humor y el malestar de miedo, de preocupación, de incertidumbre que expresa la comunidad. Reafirmamos la voluntad de representarlos en la justicia ante casos concretos que nos cuenta y la necesidad clara de mayor presencia policial, mayor inversión tecnológica, mayor profesionalismo y capacitación del recurso humano. Mucha expectativa con el lanzamiento y el anuncio de la policía comunal, que esperemos sirva, esperemos que haya más presencia en la calle y más cercanía. Lo que nos reclama el vecino es ver el patrullero y sentir cerca la presencia de la policía comunal o de la bonaerense. ¿Debe volver a las calles de La Plata la gendarmería? Sí, lo estamos pidiendo, es un planteo reiterado. Le planteamos a Scioli y a Bruera que prorroguen la emergencia en seguridad. Scioli ha incumplido gran parte de los anuncios que hace un año motivaron la emergencia. No entendemos por qué no la prorroga. Lo mismo en La Plata, los quemacoches, ahora la modalidad de quemar casas, las entraderas, los secuestros virtuales, las situaciones de seguridad en todos los centros comerciales, nos reafirman que hasta que se ponga en operatividad la policía comunal, es necesaria la presencia de gendarmería. Lo mismo ha reclamado Omar del Plata. Estuvimos el lunes con el futuro candidato y futuro intendente de Rosario, Alejandro Grandinetti, un profesional de la comunicación, un profesional de las ciencias políticas, de venido a la política con mucha convicción, también planteando la gendarmería o fuerzas federales para Rosario. Es un clamor que el Estado y la política se haga cargo de la seguridad. ¿Por qué no se escucha este reclamo, el de la presencia de gendarmería? ¿Por cuestiones presupuestarias? ¿Por cuestiones políticas? Suponemos que es la mezquindad de la política, el pretender que nadie venga a ayudar como síntoma de debilidad. A nosotros nos preocupa la vida, nos preocupa el patrimonio, nos preocupa la integridad de los vecinos y de las instituciones de La Plata. Y sea quien sea que de alguna manera ayude, prefectura, gendarmería, la bonaerense, la comunal, creemos que todos juntos más un Poder Judicial mucho más activo y presente en la resolución de los temas judicializados le va a poder brindar algún esquema de tranquilidad y de futuro al vecino.